Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a obtener los centros de las circunferencias. Para ello os voy a hacer una serie de ejemplos en este escenario inicial que tenéis que cargar. El ejemplo número uno, vamos a tirar una línea que una los centros de estos dos cilindros. Para ello, seleccionamos la herramienta para seleccionar los centros, que es esta de aquí. La dejamos activada junto con las dos que ya teníamos activada, que era la selección de los extremos y la selección de los puntos medios, porque son compatibles. Y vamos a tirar la línea como ya sabemos hacerlo, pero ahora al posicionarnos sobre la cara del cilindro, como es una circunferencia, pues se nos selecciona el centro. Le damos al botón izquierdo y ya podemos tirar ahí una línea. Y lo mismo con este cilindro, si seleccionamos esta de aquí, esta cara de este cilindro, se nos selecciona el punto central. Y ahí tiramos ya una línea que va exactamente desde los dos centros de los cilindros. Voy a hacer otro segundo ejemplo en el que vamos a mover este cilindro. De aquí lo vamos a poner exactamente debajo del cilindro amarillo. Bueno, ya sabemos mover objetos, seleccionamos el objeto que queremos mover, le damos a la herramienta de mover los objetos. Y ahora ponemos como punto origen el centro de esta cara y como punto final el centro de la cara inferior del cilindro amarillo. Le damos y ahí se nos posiciona el cilindro. Como tercer ejemplo, vamos a posicionar este cilindro exactamente en el centro del cilindro amarillo. Para hacerlo, vamos a necesitar tirar líneas auxiliares. Así que vamos a pasarnos al modo alámbrico y vamos a tirar una línea auxiliar que nos recorra la altura del cilindro. Es decir, una línea que vaya desde el centro de la cara superior hasta el centro de la cara inferior. Y lo mismo vamos a hacer para este cilindro. Tiramos una línea que vaya desde el centro de la cara superior hasta el centro de la cara inferior. Y ahora ya podemos mover este objeto, lo seleccionamos, le damos aquí, pero ahora marcamos el punto medio de esta altura y la ponemos en el punto medio de esta otra altura. Ahora ponemos el modelo normal y vemos como ya efectivamente este cilindro está exactamente en el centro del cilindro amarillo. Esto lo podemos aplicar también para las esferas. Vamos a colocar el centro de esta esfera exactamente en el centro de esta cara. Bueno, pues para trabajar ahí con las esferas, hacemos lo mismo, seleccionamos la esfera, le damos a la herramienta de movimiento y para que se nos seleccione el centro, lo que le tenemos que dar es aquí a la curva generatriz de la esfera. Que es esta curva de aquí. Le damos y se nos selecciona el centro de la esfera. Y ahora ya la podemos mover y ahora ya seleccionamos el centro de la cara superior del cilindro amarillo. Le damos al botón izquierdo y ya la tenemos colocada exactamente ahí. Ahora, para terminar, vamos a meter este cilindro gris, que es un inserto. Vamos a colocarlo en este hueco de aquí. Pues hacemos lo mismo, le damos, le vamos a dar a mover, seleccionamos el centro de la cara inferior y ese centro lo vamos a colocar en el centro de la cara de aquí. Ahí lo tenemos y ahí se nos ha puesto, veis que esto no es un taladro completo, sino que llega solo hasta una parte. Ya tenemos nuestro inserto introducido ahí. Y por último vamos a colocar este tornillo de métrica 3, de manera que atraviese este taladro. Los tornillos son muy útiles cuando se están haciendo ensamblajes, así que vamos a hacer como se hace. Es extremadamente fácil. Seleccionamos el tornillo, le damos a mover, seleccionamos la cara que queremos colocar, es decir, ese centro de ahí queremos que coincida exactamente con el centro del taladro. Y ya tenemos nuestro tornillo puesto. Fijaos que, vuelvo a repetir, que la traslación no cambia la orientación de las piezas, sino que la mantiene. Para cambiar la orientación lo tenemos que hacer como ya hemos visto en otros tutoriales. Es decir, primero orientamos y una vez que está orientado, luego ya trasladamos y lo colocamos en la posición específica. Pues esto hay que practicarlo. Así que como ejercicios os propongo lo siguiente. Como ejercicio número 1 os propongo que partáis de este fichero, de este escenario inicial que ya lo tenéis en la wiki y en el github. Y lo que tenéis que hacer es colocar esta pieza con sus tornillos y en la parte inferior va a tener unas arandelas y unas tuercas. Pues este es un ejercicio que simplemente tenéis que posicionar todos los elementos que os he dado. Como ejercicio número 2 os propongo que hagáis este esquema de una molécula. Está formado por un átomo aquí. Esto está simulando una molécula de metano. No es la estructura real que tiene la molécula, pero es un esquema fácil de hacer. Y para ello, estos son los elementos que tenéis que construir vosotros con estas dimensiones. Y una vez que los tengáis, pues los ensambláis utilizando la herramienta de selección de centros para construir el esquema de la molécula. Y como ejercicio número 3 os propongo que hagáis el juego de las torres de Hanoi. Y lo mismo, este es el resultado final y vais a partir de estas piezas que las vais a diseñar vosotros utilizando las medidas que os he puesto aquí. Y luego realizáis el ensamblaje para obtener el juego. Esto es todo, DiosdobioJuanAcademy, que el software libre os acompañe.